3 Roberto, salió muy bien, Sergio Fernández, el primer posito en coche 2, seguido del coche el vuelo de Javier Martínez, el terceros coche 3 de Miguel Ortiz se le ha soltado la pila, se le ha soltado la pila, se le ha soltado la pila 1, 3, 4, 6, 2, 1, 3, 4, 6, estos son los 4 primeros una vuelta de esa calle a Javier Martínez a Miguel Ortiz, que es el segundo clasificado 1, 3, 4, 6, estos son los 4 primeros atentos coche número 4, al de detrás, el segundo clasificado, tú eres tercero, pero una vuelta de diferencia o separa 4 y 6, sí que están en la misma vuelta, el coche número 4 el coche número 4 de Mariano Sartos y de José Luis García Rubio, están en la misma vuelta, son tercero y cuarto de momento tendrían el pase asegurado, liderando la carrera el coche número 1 de Javier Martínez segundo Miguel Ortiz, con una vuelta de ventaja sobre el tercero y cuarto, Miguel Ortiz que está ya venció que el coche número 6 de José Luis García Rubio se coloca en tercera posición, adelantado el coche número 4 de Mariano Sartos, y que no se descuide Mariano Sartos, que el de detrás es el coche 5, el que va y liderando la carrera del coche número 1 de Javier Martínez ya va, ya va, ya va, ya va un comisario ahí de pistas atención que el coche número 6 y 4 de la misma vuelta, bueno, ahora se ha perdido un poco Mariano Sartos ahí, eran tres minutos aproximadamente, tres minutos aproximadamente para final ya va, 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 ya va ¿Vale? Cuidado, dos minutos. El coche número 5 El coche número 6 El coche número 6 El coche número 6 El coche número 7 El coche número 6 Cuanta posición para el coche 4 Sonido en gastilla rubio Cuidado, tranquilo, tranquilo Ahora Ahí está, perfecto ¡Moder! Dos minutos, dos minutos Para final de carrera Oh, problemas para el coche 6 de José Luis García Rubio Iba en terceras posiciones Parece que continúa con el coche de Rubio Porque ha perdido un tiempo precioso José Luis García Rubio se coloca en cuarta posición Ahora mismo tendría el pase asegurado a la final Si continúa Y dos vueltas de ventaja sobre el quinto clasificado Una vuelta y media de ventaja sobre el quinto clasificado El coche número 6 de José Luis García Rubio Tiene un poco de margen ahí En tercera posición se ha colocado el coche 4 de Mariano Santos Un minuto, un minuto para la final Madre mía que no le dé ningún golpe el coche 6 Por lo menos que acabe, que le dure Ahí se le ha quedado Está ahí sufriendo José Luis García Rubio Problemas, van los mecánicos, va el ingeniero de pista Todo vale Parece que continúa Lo que está pasando mal el coche número 6 de José Luis García Rubio Que quiere que acabe esto 30 segundos eternos que se le van a hacer a José Luis García Rubio Madre mía, en cuarta posición va de momento Mientras tanto el coche número 5 intenta aumentar el ritmo 10 8 7 6 5 4 6 Al paso por meta todos los coches son final Paso por meta todos los coches final Bueno, bueno Se ha golpeado, se ha golpeado José Luis García Rubio Al paso por meta todos los coches final Pues, perdón, va a terminar Final 6 Madre mía, ha cruzado la meta como ha podido El mecánico en última instancia la consiguió de regla El mecánico en última instancia la consiguió de regla